Pues, buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo vídeo, bastante sorprendido, con el diario de desarrollo de hoy de Europa N64, ya es el último del reward de Norteamérica, han sido 3, con este siendo el tercero, en el siguiente diario de desarrollo ya lo va a escribir Johan, y por lo visto, bueno, pues ya nos tendrá que contar un poco que demonios pasa con el parche, si va a haber pack de inmersión, si simplemente pues va a ser un parche gratuito y lo tendremos pronto, con el caso estaría bien saberlo, entonces supongo que tendremos novedades más concretas sobre esto la semana que viene. Como digo, el diario de hoy se centra en los últimos cambios que va a recibir Norteamérica, y estoy bastante sorprendido para bien, ¿vale? Porque es una zona de la que sinceramente no esperaba nada, me daba bastante igual, y de hecho, no me importa, siendo sincero, no me importaba mucho este reward, pero bueno, con las cosas que nos anuncian hoy, la verdad que pinta bastante, bastante bien. Entre otras cosas, introducen como 50 nuevas provincias y unos 56 países, que diréis, joder, es bastante locura. El tema en principio es que por lo visto la representación que había en el juego del EU4 con la información que hicieron en ese momento, era como que los países que había presentes en 1444 correspondían a los países que históricamente estaban en la región en torno a 1650. ¿Vale? Entonces como que estaba todo mucho más unificado y tal. Así que ahora, por lo visto, han tenido mejores fuentes y mejor información, y tienen como, pues, los países ya más cercanos a los que históricamente sí que eran en 1444. Y en este sentido, pues, hay muchos, muchos más países, o sea, es una puta locura, ¿vale? O sea, se ve que vas a una zona mucho más viva, y bueno, con los cambios mecánicos, pues, también más interesante de jugar, ¿no? Porque recordemos que no dejan de ser países uniprovinciales que tienen mecánicas únicas respecto a lo que suele ser el juego, ¿vale? Así que, bueno, el diario de desarrollo, siendo sincero, se sumerge bastante en estos cambios en cuanto a países, pues, zonas en las que han decidido profundizar, añadir terrenos que no se pueden pasar, añadir ríos, hacer la zona, como digo, más interesante de jugar, y nos dan un montón de lore y de argumento. Sinceramente, no me voy a poner a leer todo esto, como veis, es bastante, bastante texto, creo que es interesante para el que le interesa, pero... Y ahora a mí, interesándome, me lo voy a leer y tal, pero quiero decir que no os voy a soltar el rollo en este vídeo al respecto, ¿vale? Simplemente, pues, que sepáis eso, que la zona, pues, va a estar mucho más fragmentada, va a haber muchos más países, va a haber muchas nuevas provincias y va a ser un poco distinto de jugar a la hora de colonizar, etc. De hecho, también va a ser más interesante, pues, para los países coloniales, ¿no? Para los que se metan en Estados Unidos y Luisiana y el Canadá y Canadá y tal, ¿no? Porque al final, como va a haber más provincias, van a ser un poco más potentes las colonias, quieras que no. Así que me voy a centrar un poco en los cambios que presentan a nivel de mecánicas, creo que es lo que más interesa, más puede interesar de cara a este vídeo, pero que sepáis eso, que la zona va a ser mucho, mucho más interesante, ¿no? Que yo esto es un poco lo que no me he exprimido, ¿vale? O sea, sin más, he exprimido algún país nuevo y alguna provincia y tal, pero no que se vinieran tan arriba, así que, bueno, me alegro, ¿no? Y parece que el tío que ha hecho Starwork, que se llama EbiHJ, pues parece que es un entendido del tema, o una entendida del tema, no sé su género, pero, bueno, que me alegro, ¿no? Y que, desde luego, es una zona que no me iba a llamar nada la atención jugar y ahora, pues, tengo cierta curiosidad. Vale, pues vamos allá con los cambios mecánicos. Hoy vamos a hablar de las federaciones. Va a haber cositas que os van a recordar un poco a lo que se introdujo con las federaciones en Stellaris, con muchas diferencias, obviamente, pero, bueno, está bien, ¿no? En fin, nos dicen algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, que han dividido algunos países que empezaban siendo un único país, cuando en realidad eran federaciones como los Hurones o los Hiroqueses, que, bueno, para que sigan manteniendo cierta identidad, pues ahora no se van a llamar así, pero cuando fundes una federación, el nombre sugerido que te va a saltar va a ser, pues, los Hiroqueses o los Hurones o lo que sea, ¿no? Y es que ahora, como se puede apreciar en esta imagen, vamos a poder nombrar las federaciones, ¿vale? Si tú eres el país que funda una federación al invitar a un país de la IA, es decir, eres el primer país que funda una federación con ese país, ¿vale? O sea, no está ya en una federación ni tú te unes a una, sino que la estás fundando tú, puedes escribir el nombre de la federación, ¿vale? Como ya sucedía cuando creas una nación colonial, por ejemplo, que pones tú el nombre, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a poder poner el nombre de la federación, nos va a ser sugerido alguno así más o menos histórico con algo de flavor y tal, pero bueno, tú vas a poder poner el que quieras, ¿vale? Así que un detallito ahí de flavor de cara a la customización del jugador bastante interesante, ¿no? En ese aspecto. Han rehecho también cómo funciona el liderazgo de las naciones y ahora va a depender enteramente de la mecánica de cohesión, ¿vale? La cohesión que representa cómo de unida está tu tribu. Hay ciertos modificadores que van a darnos cohesión y otros que nos van a restar cohesión. Algo que no es la cohesión, por ejemplo, es que las distintas tribus, los distintos países que conforman nuestra federación, sean de la misma cultura. En cuanto empecemos a integrar en nuestra federación pueblos de distintas culturas, ya nos crecerá tanto la cohesión. Como veis aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues estamos ganando federación de la presencia en nuestra federación de distintos países que sí que son de nuestra cultura, pero como está presente uno de una cultura extranjera, pues ahí nos resta un poquito de cohesión, ¿vale? Cuando la cohesión alcance el cero, es decir, si vamos perdiendo mucha cohesión y llega al cero por ciento, se escogerá un nuevo líder de la federación, ¿vale? Porque se debe entender que no está suficientemente fuerte como para perdurar en el tiempo. El líder que se escogerá será aquel que tenga más poder, ¿vale? El que tenga más capacidad de combate, por así decirlo, el ejército más grande, el que sea como el más poderoso. Y hay distintos elementos que nos van a dar o nos van a quitar cohesión, ¿vale? Aquí los tenemos. Perdón por el spam de vales, pero es que me sale sin querer, ¿ok? En fin, perderemos cohesión por cada miembro de la federación que no esté en nuestro grupo cultural, perderemos cohesión por cada miembro que sea más fuerte que el líder. Normalmente el líder vamos a ser nosotros, pero si hay un miembro más fuerte que nosotros, pues perderemos cohesión. Y ganaremos cohesión por cada miembro de la federación que sea del mismo grupo cultural que el líder y ganaremos cohesión por cada europeo hostil vecino, ¿vale? Porque se debe entender, pues, que hay una amenaza, que son los europeos que están ahí, son nuestros nuevos vecinitos y supone una amenaza y esto aumenta la cohesión de la tribu, de la federación, para que esté más unida y quiera perdurar en el tiempo, ¿vale? Pues vale, chicos. Tengo que quitarme el vale, es como la muletilla del canal. Así que esto es un poco todo lo que os podría destacar a nivel de cambios mecánicos del juego. Esto es bastante interesante de cara a las cositas con las que interactuamos en el juego, ¿no? Interesante también lo que os he comentado, ¿vale? Bueno, del final del diario de desarrollo, que aquí lo empiezan a concretar más. ¿Qué va a pasar con Sudamérica? ¿Qué va a pasar con los nativos de Siberia? ¿Qué va a pasar con América Central? Van a re-workearlo, porque mucha gente lo está pidiendo, muchos me lo habéis dicho. Tienen que rehacer el dorado también, tienen que aprovechar que Conquest of Paradise es como esta oportunidad de estar rehaciendo este contenido para rehacer también, pues, el resto de nativos americanos que hay en el juego, ¿no? Pues la realidad, bueno, o la respuesta que dan es que depende del tiempo, ¿vale? Si se encuentran con tiempo, pues tratarán de introducir cambios de mecánicas o re-works sobre los nativos americanos que están sin tocar. Por otro lado, la realidad, o lo que yo, como alguien pragmático, diría es que dudo mucho que lo toquen, ¿no? Ellos dicen que el objetivo principal de este parche, como ya sabemos, es el sudeste asiático y Norteamérica, de hecho aquí lo especifican. El enfoque principal es rehacer Norteamérica, ¿vale? Así que yo dudaría mucho de que vayan a tocar el resto de América, al menos en este parche. Seguramente en el futuro sí que lo hagan porque es una de las cosas que está como en la lista de cosas que hacer del Europol en el Salis 4 y ya sabemos que en cuanto se moderniza una mecánica, pues otras quedan antiguas, ¿no? Así decirlo. Entonces eso es interesante, ¿no? El decir, joder, tienen que hacerlo todo un poco a poco. Pero bueno, yo creo que el resto de Norteamérica lo harán en el tiempo. Yo la verdad que estoy sorprendido con este parche. La verdad que, como digo, me interesa muchísimo, muchísimo más el sudeste asiático que el resto de América, que lo de Norteamérica. Y la realidad es que con los cambios que nos han introducido mecánicamente, de que parece que va a ser bastante más divertido jugar con las tribus y que hay más países con los que interactuar, hay más territorio que conquistar, etcétera, pues creo que pinta bastante mejor, ¿no? Y sobre todo me apetece bastante meterme con algún país de estos e intentar sacar alguno de los desafíos de estos hardcore que hay metidos. No sé si podré, sinceramente lo uso mucho porque son muy muy hardcore, pero quizá con las nuevas mecánicas ahora es más posible, ¿no? Con aquello que estuvimos viendo del spam de caballería que se puede hacer, si nos convertiríamos en horda y con la reforma aquella de tener más ratio de caballería y más habilidad, etcétera, pues puede ser interesante, ¿no? Así que yo creo que no voy a teorizar mucho ya más en este diario de desarrollo sobre qué va a pasar con el parche porque, como digo, creo que la semana que viene tendremos como cosas más concretas, más plausibles. No nos han anunciado muchas cosas a nivel mecánico, pero bueno, desde luego la región va a ganar enteros, ¿no? ¿Te interese más o te interese menos esta región del EU4, la de Norteamérica? Pero la realidad es que la van a dejar mejor, ¿no? Y de forma gratuita, entre comillas, para todos aquellos que tienen ya Conquest of Paradise. Así que no me parece mal en absoluto que mejoren el contenido de un DLC previo, ¿vale? Que estaba en la basura absoluta. Y tampoco me parece mal que esto sea gratuito, ¿no? Porque si llegan y te dicen, coño, pues vamos a cobrar por esto, vamos a cobrarte una expansión o va a ir introducido en el pack del sudeste asiático o algo así, que podrían hacerlo. Entonces sí que sería para coger las antorchas, las picas y toda la movida y tratar de quemarle las oficinas a Paradox porque sería algo bastante insultante. Pero bueno, no pinta mal, de momento. Bastante sorprendido para bien con esta actualización, que como digo, yo no he dado un duro por ella. Así que me alegro y bueno, veremos cuando salga, pues si efectivamente es tan divertido como nos lo venden. De momento sí que es cierto que parece una mejora de lo que veníamos, de esas mecánicas de 2013 tan anticuadas. Así que en principio no pinta mal, pero por supuesto todo esto hay que probarlo y decidir por nosotros mismos si merece o no la pena. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.